Alá, 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 bele, alá Borriqueño de Cuba Oye, pero qué sabor la plena Alá, 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 bele, alá Mi plena es el barrio, es el canyacón Mi plena es mi tierra, rumba, tabaco, ron Mi plena es el barrio, es el canyacón Mi plena es mi tierra, rumba, tabaco, ron Alá, alá, alá Vamos a la hora Alá, 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 alá Oye, mira, goza tu plena fusión Alá, 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 alá Oye, mira, goza tu plena fusión Mi plena es el barrio, es el canyacón Mi plena es mi tierra, rumba, tabaco, ron Mi plena es el barrio, es el canyacón Mi plena es mi tierra, rumba, tabaco, ron Es contagioso, el ritmo que te traigo ahora Es contagioso, oye, mira como gozo Es contagioso, el ritmo que te traigo ahora Es contagioso, oye, mira como gozo Alá, 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 alá Así suena mi pena, rumba, tabaco, ron 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 Mi pena es el barrio, este callejón Mi pena es mi tierra, rumba, tabaco, ron Cuando empieza este ritmo, ritmo, plena fusión Con sentimiento y con sabor, mira, hay que revolución Anda Desde la fiebre cubana, con sabor boriqueño, rumba, rumba, plena fusión Adiós Adiós Adiós